Allá para Nery, al centro de la pista, Nery El centro, compadre, el centro Centro, el centro Muevelo, 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 muevelo Sa, 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 sa Ahora, una bulla pa'l cumpianero Vamos a invitar al centro de la pista A ver ese bailador que lo mueva, muevelo Sa, 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 sa Sa, 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 sa Ahora vamos a invitar a otro bailador, compadre Otro chamaco Que lo baile ese chamaco Sa, 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 sa Sa, 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 sa Sa, sa, sa Cintura, 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 cintura Acábalo, 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 hermano ¡Celo, celo, 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 celo! ¡Ay, ay, ay! ¡Anda baila, chaparro! ¡Anda baila con el cumpleañero el amigo! ¡Federico lo baila! ¡Oh, sí! ¡A ver, a ver! ¡Pero qué barro los Federicos! ¡Ahí va el chaparro a bailar con el cumpleañero, chaparro! ¡Jálate, chaparro! ¡Ahí va directamente! ¡A ver, Mikey! ¡Que lo baile Mikey Tropical! ¡Que lo mueva! Suelo, 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 suelo A su meche, MAKAKER Mira, baila, regazo Muévelo, muévelo, muévelo ¡Uy! Me gusta un latador, a no ¿Y cómo se mantiene un latador? Ay, chaparro Ay, ya me le quede quitado, compadre ¿Qué te pasa, güey? A ver, otro bailador Ay, a ver, otro bailador, compadre El amigo Nery Y bueno, chato Ahora vamos a invitar a la Brilla Al centro de la pista, Brilla Échale, chabaco Pero qué bárbaro con esos hombres El Socha, al centro de la pista Oye, Socha, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, 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 muévelo Qué marro de la chabaco Y el amigo Mario Y para el hijo Jairo A ver, Jairo, ¿dónde estás? Que lo baile Ay, 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 ay Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Eh, eh, eh Muevelo, muévelo Muevelo, muévelo Esa bailadora, chamaco. A ver, Mikey. A ver, Mikey, échale. Y Mikey lo bailo así. Suelo, 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 suelo. Ay, Mikey. Así se veía de Alba, ¿no? Y ¿dónde está el yerno del cumpleañero? A bailar muchacho, ahí va, ahí va Eso Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura, 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 cintura Cintura Que varo Y el vierno lo baila así Siombra, siombra, siombra nativos gelo, 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 gelo A ver Meliton, ácido de la pista Meliton M'Elliton lo baila así Si tu quiera sentir, si tu quiera sentir, si tu quiera sentir, si tu quiera sentir Seilo, 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 seilo Ay, 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 ya mano Oye compadre Hay que pase De la ranchería montaña En el higero Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo Así A ver quién nos ha pasado Muevelo, muevelo Sal, 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 sal Suelo, suelo, suelo Suelo, suelo, suelo Suelo, suelo, suelo Tuvo, tuvo Ea, 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 ea Vuelta otro, ya no A ver todos los muchachos Todos los buenos muchachos Con los manos de arriba Con los mandos de Ramón de Lomite Hey, 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 hey Y una bulla pa'l cumpleaños Que bárbaro con los caballeros, mujeres Yo, señor Eso, muchacho